Juega para Piccolici, la pelota rebota, le quedará a Mora, espera y lo arroja por afuera a Banjioni, Mora, por afuera a Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni, ataca a Banjioni, mete un buscapié, le queda a Piccolici, ¡Gol! 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 ¡River! ¡Penculici, que viva el fútbol, penculete! ¡Gana River en una noche de película para Gallardo, a los 16 minutos y medio del primer tiempo, en una noche no apta para cardíaco! ¡Gol! 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 Salas y River campeón, Salas y River campeón. River campeón, River campeón. ¡Gooooool... ¡Gooooool...! Espera Pesela Espera Gutiérrez Pelota para Mallada Que gana la cuerda Va a colocar el centro Devolvía Torres Nilo Mallada debajo Gutiérrez Moral Gol Con River El Uruguayo Mora de media vuelta El mejor jugador del partido Es Mora La adelanta mucho Y está saliendo el arquero Córdoba Cuando corre también Escudero Córdoba tiene que tirarla Con el pie afuera Porque Ortega obliga Córdoba le devuelve Le quedó para Escudero El arco libre El centro de Escudero Está el gol de Crepo Carreció Gol Con River Gol Gol De River Hernán Crespo De cabeza El twister El tornado Se vino otra vez Sobre el área colombiana Y en el momento Más especial De la noche Cuando River Estaba sufriendo Lo indecible Pelea la pelota River Por la derecha El arquero sale Se entretiene Y obligado Por Ortega La gran generosidad Del Jugenio Saca Córdoba Una pelota Que tenía que tocar La afuera Y nada más Bertolo La juega Ponce Contra la izquierda Para Bagnoni Mete un rodeo Se la lleva Bagnoni Que buen caño Se viene Bagnoni Echó el centro Para Lario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Derribar! ¡Luca Salario! ¡El pibe de tostado! La levantó y escapó, qué bárbaro Chango. Acero y me muero. Acero y me muero. Chango la tiró por arriba. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Masta para mí! ¡Te quiero hasta el final de nuestras vidas! ¡Hasta el final de nuestras vidas te quiero! ¡Te amo futbolísticamente! ¡Siempre fuiste mío, Ariel! ¡Un gol increíble! ¡La levantó con la puntita del pie derecho! ¡Espapó, la tiró por arriba! ¡Este gol no merece mi grito! ¡Merece el grito de la gente, Ariel! ¡Esto es el grito de tu gente, Ariel! ¡Esto es el grito de tu gente, Ariel! ¡Esto es el grito de tu gente! ¡Esto es el grito de tu gente! ¡Esto es el grito de tu gente!